Hola amigos de FotoBuy, sean bienvenidos a este nuevo video vamos a retomar los videos porque estaba un poquito perdido hoy vamos a hablar sobre el Chevrolet Sprint y su versatilidad para hacer trasteos, mire traigo aquí el papel, las repisas, el reloj, las maletas bueno, que no traigo acá, entonces pues es muy chévere este carro porque es amplio, ya es viejito y se puede pues hacer todo tipo de trasteo y demás cosas que que usted necesite cargar y lo interesante es que sobre el techo mi tío le tiene una parrilla entonces esta parrilla lo que permite es usted cargarle cosas, cositas, en este caso es una bicicleta y mire, mire verá lo bacano, en este caso pues a ti vamos a proceder a desamarrar esto y a bajarla, listo muchachos que más les puedo decir a ustedes nada, teníamos proyectos hay veces se cumplen, otras veces no entonces seguimos con el canal no les había vuelto a subir videos porque veo que entre yo menos videos subo, más plata gana entonces pues así es el algoritmo ahora si voy a intentar subir videos de calidad por ahí una vez a la semana una vez a la semana intentaré subir videos de calidad y seguiremos con este gran proyecto audiovisual entonces pues nada seguir haciendo algo de bicicletas que más les cuento estamos aquí en el barrio Prado de Araniego mi barrio de la infancia justamente estamos aquí sobre el frente de la bicicletaría del señor Mora el señor Mora tuvo un hijo porque ya se murió Néstor Mora el hombre fue un gran ciclista ganador de etapa de la vuelta a España y pues por azares del destino mi dios no lo tenía para esta vida y murió atropellado por un camión pero entonces pues nada el mundo sigue el muerto al cuerpo y el muerto al baile entonces ya saben soy Diego Bonilla hagan el bien sin mirar a quien chao